La primera parada y para afuera Hasta el final Caido jazzo sin dolor Es un vierno comianto Este acoso termina Y me vas a informar Hace frío en esta prisión Se me queman los palos Y me asinti el dolor Y me asinti el dolor Caido jazzo sin dolor Es un vierno comianto Este acoso termina Y me vas a informar 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 Y me vas a informar